Los días 16 y 17 de marzo de 2024 se llevará a cabo el primer encuentro latinoamericano de Papalotes como parte del festival que se realiza en Barrio Sinaí, en Pérez Celedón, que tendrá la actividad número 26. En la misma se tendrá una participación de representantes de diferentes países. Agradecemos lo que hasta el momento de lo que pedimos a la municipalidad nos dio. Nosotros solicitamos, vayas, solicitamos una tarima porque vamos a tener la visita de los dos alcaldes, de la ministra de Cultura, el ministro de Deportes y algunos invitados más, incluyendo 15 extranjeros, 5 de Chile y uno de diferentes países, de Tahití, por ejemplo. Queremos dar una buena imagen. Con humildad les voy a decir que vengo de participar en un festival hace 15 días en México, donde estaba la alcaldesa, donde estaban todos los miembros de la municipalidad, no de México, sino de una comunidad, Cholula. Y cómo se unieron y apoyaron de duro. Marco Neyruetana, representante de Codepaz, se hizo presente a una sesión municipal, para pedir nuevamente ayuda para financiar este encuentro. Afirma que la municipalidad ya les había brindado colaboración, pero que todavía les hace falta. Porque ocupamos alimentación para esta gente, un toldo y la tarima que tiene la municipalidad y que es importante para que tengamos un buen escenario, para que esta gente se lleve una buena imagen de lo que es nuestro cantón Pérez Celedón. Como les dije la vez pasada, si lo quieren ver desde un punto de vista económico, sí genera, sí genera porque se ocupa transporte, alimentación, hospedaje. Cuánto va a vender el pulpero, cuánto va a vender los que venden pollo en mi barrio y unos vecinos que van a tener la posibilidad de sacar, emprendedores que van a sacar sus cosas. Entonces sí, sí tiene sentido económico, si es cultural, yo creo que es la fiesta más icónica que tiene Pérez Celedón a nivel cultural. Precisa que esta actividad es muy cultural e importante. Porque si vemos lo que es el Festival de la Luz, lo que genera únicamente económico para algunos, a comparación de lo que genera culturalmente el Festival de Papalotes, que este año es el número 26 y es el primer encuentro latinoamericano, ha tratado Chile y ha tratado Argentina por muchos años de hacerlo, mismo Colombia y no han podido. Y gracias a Dios, porque fue el de arriba el que nos ayudó y se está haciendo acá. Ver a estos grupos de Colombia, de México, de Estados Unidos como invitado, Taití como invitado, da gusto, da gusto ver a todo esto que se mueven. Por eso hoy, Don Jeffrey, el año pasado nos echó una gran mano, no nos desampara esta vez, necesitamos el apoyo. Este año son dos días cargados de actividades. El sábado 16 de marzo habrá una noche con papalotes, con luces, y el domingo 17 de marzo la gran actividad, con la participación de invitados especiales. Recordemos que el festival no tiene fines de lucro, simplemente va al desarrollo de la comunidad, de la integración familiar, y del rescate de valores y tradiciones. Eso es todo lo que busca el Festival de Papalotes. No son figuras, no es premiar a nadie, pero ver a hacer feliz a alguien, o ver a los niños felices ese día, vale mucho. Es lo que nos mueve, es lo que nos insta a realizar esta actividad. Una actividad que ya viene en su 26 ocasión. Así que todos invitados a disfrutar de este Festival de Papalotes.